¿Cuál es la más complicada de Cristina, además de la condena que tiene para vos, Lourdes? Para mí la más complicada de todas, hoy por hoy, es memorándum con Irán y antes de sur los sauces. ¿Qué va a pasar con la causa de Cristina? Sobre todo también la del memorándum con Irán. Lourdes, vamos. Sí, te voy a contar un poquito de cada una de las causas que tiene Cristina Fernández de Kirchner y el derrotero judicial. Empezando por Dólar Futuro. Es la primera causa, la primera indagatoria que tuvo Cristina tras salir del poder. 13 de abril del año 2016, citada por Claudio Bonadio, el extinto juez Claudio Bonadio. Y en ese contexto ella termina siendo sobreseguida por un tribunal que considera que no hubo delito y por lo tanto se cerraba la causa. O sea, ¿qué es lo que pasó? El fiscal, ante la Cámara de Casación, el fiscal Ple, apeló esta decisión y se fue en queja a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte resuelva si se reabre o si permanece cerrada la causa. Está Kicillof en esta causa también. En esa causa está Axel Kicillof. Obra pública. Y acá te tengo una novedad con obra pública. Ella está condenada a 6 años de prisión por administración fraudulenta. El fiscal Diego Luciani pide 12 porque considera que hubo una asociación ilícita y que Cristina Fernández de Kirchner es la jefa de una asociación ilícita. Pero la novedad que te tengo en esta causa es que se resolvió que el día 9 de mayo Cristina vuelve a tribunales. Hay una audiencia que se conoce como audiencia visu citada por la Cámara de Casación. Es una audiencia de conocimiento. Los jueces previos a resolver si confirman o rechazan las condenas tienen esta posibilidad de llamar a todos los imputados. Esto pasó en la causa de encubrimiento justamente de Irán, de encubrimiento por lo de la AMIA de la semana pasada. Y ahora está ocurriendo en esta causa. El día 9 de mayo Cristina Fernández de Kirchner estará frente a los jueces contándole cómo es su vida, contándole qué hace, qué no hace. Es básicamente eso. Es una cuestión de conocimiento. O sea, Cristina vuelve a tribunales. Vuelve a tribunales. Ya acá en dos semanas, tres semanas. 9 de mayo. Es una de las causas que más preocupó siempre a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque en su momento estaba involucrada también Florencia, su hija más chica. Ella quedó afuera, directamente la sacaron, nadie apeló el sobreseguimiento de Florencia a Kirchner. Pero sí, Cristina Fernández de Kirchner, a quien le revocaron el sobreseguimiento que había sido dictado en su momento por el Tribunal Oral Federal Nº 5, ahora está apelando ante la Corte justamente para no ir a juicio oral. Porque cuando la casación le revocó el sobreseguimiento, no te sur los auces, dijo, tiene que ir a juicio oral. Sí, o sea, no está cerrado este tema. No está cerrado esta causa. Demorándum con Irán. A ver, a ella le revocan el sobreseguimiento también, la Cámara Federal de Casación Penal, revoca el sobreseguimiento que había dictado en su momento el Tribunal Oral Federal Nº 8, considerando que no había delito. ¿Qué dijo la casación? No, se revoca el sobreseguimiento, tiene que ir a juicio oral. En el juicio oral se van a ventilar las cuestiones a ver si es culpable o es inocente. Bueno, esto también, hay un planteo en la Corte Suprema para ver si se confirma que va a juicio oral o si vuelve a el sobreseguimiento. Yo calculo con el fallo de la semana pasada, esto va a ser tenido en cuenta, me imagino, en este expediente, ¿no? Me imagino. También se solicitó que se investigue a Cristina Fernández de Kirchner por sus lazos con Lázaro Báez. Bueno, el juez Casanelo, el año pasado, a instancias del fiscal Guillermo Maris Juan, la termina sobreseyendo porque ella estaba con una falta de mérito después de haber sido indagada por el juez Casanelo. La Cámara hace lugar a un planteo de un aspirante a querellante de una ONG y termina revocando el sobreseguimiento de Cristina y diciéndole a Casanelo, usted tiene que profundizar la investigación, ir a fondo y ver si realmente existió un lazo entre Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez. ¿Cuál es la más complicada de Cristina, además de la condena que tiene para vos, Lourdes? Para mí la más complicada de todas, hoy por hoy, es Memorándum con Irán y Atesur los autos. Lourdes Marchese, junto al pelado Trebuch, comentaron las novedades de las causas de CFK y encendieron las alarmas. En la causa Obra Pública deberá volver a tribunales, mientras que en las causas de Atesur los auces y Memorándum con Irán no están cerradas y deberán confirmar si va a juicio oral o no. Son las más complicadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!